Sí, es bien bueno esto. Aquellas montañas donde yo dije que íbamos querido y que fuéramos aquí a caminar por todas las montañas. Es cierto. Al rato, Julio, al rato. Estamos un día entero. Temprano, llegada a las cintas. Ahí sería vuelo sobreviviendo por un día. Es cierto. No, pero hay que verlo. Ah, es cierto, pensábamos que está contaminado, estaba. Yo esperé ver algo virgen allá. Yo también. Algo virgen. ¿Y eso qué es? Un nido. Un nido de chistota. Quería ver bosques vírgenes y nos fuimos a dar cuenta que solo es río, las virgen. Sí, sí. Y la lampolota es el palo. ¿Y eso qué es? Es un grano. Es un grano. Los palos son las merrugas. No, es una petaca del palo. Merruga, llama. Qué raro se ve. No, es un hongo. Se mira como que fuera un hongo, como que fuera una espuma la que le ha expulsado el palo. La pubertad está. ¿Sabes por qué se hacen así? Sí, se mira raro. ¿Por qué? A veces los dejucos son los que lo amarran y cuando vienen a reventarse los dejucos tratan de... O tal vez la rama se debe haber quebrado y la misma rama que estaba quebrada expulsó algo y así se quedó. También hay muchas teorías. Podría haber muchas teorías. Yo creo que la teoría de Bambiuri creo que es. Ah. Miren, al viejo le agarré la cámara porque si no es así es paja, no disfruta. Entonces mejor le agarré la cámara para que disfrute también de lo que nosotros... O sea, uno cuando anda grabando anda bien concentrado en lo que anda haciendo, va. Pero que estoy diciendo que le agarré la cámara al viejo para que también disfrute y se desestrese. Porque cuando uno anda... Ajá, porque cuando uno agarra la cámara uno anda centrado en lo que anda haciendo, va. Entonces ahorita, mira, él anda bien distraído allá, ve. Ajá, como un hongo. Sí, mira ese río, ese palo. ¿Eso río? Sí. Sí, eso no tiene así. La zona te es buena. Verde. Pero ese es bueno, va. Lo ocupan para... Para... Ah, no es el que ocupan para barrer los hornos. No. ¿Ves que bien estos son? Bien para barrer hornos. Pero que no ocupan la... Bueno, aparece la hoja. La madera de esos... Es barbascos. Ah. Es de tuya. No lo sé si está dando... No, son mentiras, es verdad. Mira, mira, este es un perro, ve. Oh. Un perro de montaña. Un... A la que le gusta tener... Esa es para la decoración de la casa. Ah, es que algunos lo ocupan como cerco, más que todo. ¿Es genial? Ajá. No, esa cosa, como que es este... Eso. ¿Y será que ese volado tenía perico? ¿Qué cosa? ¿Qué volado de Japón, baby? ¿Ese volado de ella? Ah, no sé. A lo mejor, sí. Ahí ya saben, está... Una muta. ¿Qué encontró, don Pai? ¿Qué encontró? Sí, es que es una muta todavía. Ya, porque... No hay piñico. No hay piñico. Pero eso se pone asar y se come, va. Sí, asada. Se hacen con huevo. Ah, así cruda. Ah, también. O curtido también. Ajá, en curtido. Ya iba yo, va. O en sosa. Si no me digo yo a cama, le digo. Dime jo, le digo yo. ¿Qué día es? Le digo yo. Y me dice el día, va un domingo. Mañana vamos a grabar serie, le digo yo. Sí, me dijo. Y así voy a salir yo, le digo yo. ¿Y de qué papel te toca, Pe? De malo, Pe? Dijo. Ah, siempre los malos son así, me dijo. ¿Chinos? No. Hinchados. Un ojo caído. Ah, es cierto. Un parche, es cierto, como a malo. Como los piratas. Ajá. Es cierto. Está bueno. Este es el ojo. Me voy a poner otro aquí. No, hombre, y en la noche estaba peor y todo, chino. Me ponía la boca. Imagínate que eso. Es cierto, ya van a ver si los pican a todos van a casar la mañana. Deja que te piquen el otro ojo. Es cierto. ¿Y cómo te va a faltar? Así todo. Es la serie. Si todos andamos así, gracias, gracias. Si todos andamos así, vamos así que es película china. Es cierto. Diablo, picate el otro. Deja que te piquen el otro. Qué raro sabe esto. Como a piña. Ah, ¿te gusta? Como a piña. Sí, sabe bueno. Como a piñita. Como a piña. Como a cuyuya. No tiene mucho sabor a nada. No. Bueno, no le siento sabor casi. Sí. Sí. Tiene poco carne. Ajá. No está muy salida. Ajá. Está bueno. Está muy rata. Sí. Esto le he probado en curtido. En huevo. A un huevo también. En sopa. Ajá. En sopa nunca he probado. Mmm. Está buena. No, ya había. Es que esto no es el tiempo de esto, creo. Son nuevas cosas de miel. ¿Cómo se llama? Ajá. También. No, pero los que sacan de la miel son... Son puras cosas. ¿Qué cosas? Ah, con el bagazo, digamos. El bagazo con miel. Eso, eso. Ah, la cera. Ah, eso sí es rico. Sí, ahí le da a probar uno. Sí. En la casita. Si lográs llegar a la casita que está ahí, ya puedes comer. Pero antes de llegar a la casita, tenés que pasar una prueba. ¿Cuál prueba? Ajá, esa prueba tenés que pasar. Todos tenemos que pasar. Para servir dignos de... De comer miel y cera recién sacadita de las cajas. Pues si te valga la pena. Ajá, sí, vale. Ve, pues. Deja el palo, dale. Es que por ahí estoy concentrada comiendo y ya. Ay, Dios. ¿Ya habías probado eso, dale? No, sabe, pero está bien rico. Sí, está bueno. Sabe como a coquito. Ajá. ¿Ves comer tan rico también? ¿Cómo? Con huevo. Sí, con huevo y encurtidito también es rico. Encurtido. Ajá. Al curtido de tanto pano. No sabía. Al curtido de mango. Ajá. Sí. Pero así ya está rico. A mí me acuerdo cuando una vez hicimos inventos de hacer pupusas de jocote. Ajá. Y también creo que se hicieron pupusas de esto, va. Esa vez fuimos donde la abuelita, la Nayeli, a traer. A traer, cabal. Ahí saltamos y nos traer. Ajá, ahí fuimos a traer. ¡Ve, pula, mía! Está llegando la hora casi, va. Ajá. Yo, mirán, no es por nada, pero ayer me metí a YouTube. Ajá. Y dije, ajá. El Salvador 4K con las abejas. Puse yo. Mira. Sí. Sin mentir. Te encontraste un mango. Es verdad. Sí. ¿Por dónde eres, wey? Sí. Ya, la salimos. Bah, que es que como de la nada, ajá. Sin mentir que yo me puse a ver y a ver videos y... Qué aventura, dije, pero sí. ¿Y qué tal te pareció en los videos? Extremo. Extremo, la verdad. Me pareció bastante extremo. Es que sí, es extremo, pero es chivo. O sea, es como que te pican las abejas, pero al final tienes una buena recompensa que es lo de la miel. Vas a comer mucha miel. Que de ahí vas a salir hasta empalagosa tanta miel, de verdad. Ya no vas a querer ni ver. Ajá. Ajá. Y una pregunta. Ajá. Y así como a mí que no me gusta la miel. ¿No te gusta? No. No vas a tener recompensa. No me gusta. Uy, que no te gusta. Yo odio la miel. ¿Por qué? Que no me gusta. Es la primera persona que comió. El mango con miel sí es rico. Ah. A mí no me gusta. Ojo va a ser la miel, profesor. Pásale, pásele. Gracias, gracias. Porque estamos en los cabines. Mango conmigo. Sí, claro. La madre. Ah. Sí, estamos cerquitos. Que cierren el falso, cerren el falso ahí. ¿Cierren el falso? Vamos a cruzar. Es que aquí estamos cerca donde el maestro, ¿verdad? Ajá. Ahí vamos a llegar al bordo donde le dijo a usted el este internacional a la que ella. Ah, yo pensé que aquí era allá el callejón. Yo también aquí pensaba que era allá. Desde el río. Desde ahí. ¿Por esa tubería? Ay, padre. Bien grande. Sí, está chulo. Y nosotros nos quejamos que ahí lo tenemos en la punta. Sí, es cierto. En la boca. El agua para regar y Chugar llega solo a quebrar los tubos, dice el chico. Ah, ah, ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí va. No, a veces decimos, ay, qué miedo, se van a robar este tubo o algo. Y miren aquí queda todo. Todo, todo. Todo solemne aquí. Es cierto. Aquí es bien solitario. Bastante solitario. Pero más desde donde las alas, desde allá al río. Para poder consumir del agua. Para que llegue hasta las casas allá porque hay un buen motor. Ajá. Pero riegan potreros o para la gente? Riegan potreros y árboles frutales. Árboles frutales. Con razón es que se siente tan seco aquí va, porque no hay agua. Está lejos. Ajá, vapor. Y nosotros teniendo en la boca va. Oiga, lo de usted está mal. Oiga, papi. Y llegar solo a quebrar los tubos de chico. Los tubos todos podridos que la presión los quiebra. Oiga, oiga. Creo que a ellos los quiebran, los chicos cuando los huyen, no las quiebran. No. Ah, con razón. Ahí donde pasamos yo creo que había una colmena. Oiga, unas abejas que andaban detrás de nosotros. Cerca, ahí había una colmena. Lástima, papi hubiera visto y nos hubiera avisado, hubiéramos, tal vez hubiéramos regresado. Es que está la correa de chico y no encuentra ninguna colmena. Es que papi quiere buscar una colmena, yo sé, desde hace rato anda en busca de eso. Yo pensaba que esa era la calle del señor, pero nada que ver. Vamos a ir a salir a las casitas que están ahí. ¿Por eso? Ah. Sí, vamos a ir a las casitas de abajo. ¿Quién lo conoce? Y aquí vamos a salir a la orquesta enfrente del maestro. No, que es muy bien llegar aquí. A la calle, a la calle. A la calle. Ahí por donde le dijo Internacional aquel. No, es aquí los dos. ¿Estás aquí por donde íbamos con fe? Ajá. Pobrecita mi vieja. ¿Pero vamos a pasar por ahí siempre? No. Internacional. Allá no vamos a pasar, dice Peña. ¿Ibamos a pasar donde íbamos con fe? Sí, a la calle. Sí, que no fue en la calle que le dijo. No, no. Fue aquí en el bodito. Ah, yo me acuerdo que en Callejón fue cuando aquella puso una gran cara. No. Pobrecita. Ajá, ahí vamos saliendo a la orquesta. Es cierto. Y ni vino va. No vino. No pudo. Sí, el caso no, ese paso de... Imagínate el tanto que resintió y con él quedó. Es cierto. Después de... Ahí está el dicho que cuando hablas más de alguien es porque pella. Oh. Sí, la pera, dice el dicho. No, Mercedes quiere. Es cierto. Literal. Por eso es que a uno le dicen que es que con este y con el que más peleas son es con el que más te vas a ir quedando y cabal. Y cabal. Es cierto. Y te quedas con el diablo y te van a venir peleando. Te quiero mucho, hermanito. Te quiero mucho. Vos pichas, fea. Yo sí te quiero. No, yo no. Ay, yo cuento. No, por qué. No. Y aquí es otra montaña virgen. Sí. Te supones, amigo. Está lindo. No, ya no es virgen. Son iguales. Me desiempla mucho. Ay, no. Dame desiempla. ¿Quién quiere verlas a comer? No, yo... Mis dientes sí son malos con los ácidos. A mí me encanta los ácidos. No resisten los ácidos. ¿Quién ya ha comido esto? Adobes por acá, va como dos mil adobes. Yo. ¿Estás comiendo? Muy sanito. Son bien ricos. ¿A qué sabe eso? Guineo. Ah, guineito. Comételo. Pero eso va a comer mucho de apasmo. ¿Pero a qué sabe? Un dulcito. ¿Quieres probarlo? Ah, pues quiero un dulcito. Eso sí, de apasmo. Un guineito, no de los palos discanales. Y tiene sabor a guineo. Mira, mira, loca. Bueno, de ardilla. Esa es la ardilla loca, ¿verdad? Sí, con ella me cumplió mis sueños también. Ay, no, la han viendo la camisa chuca, Ale. La canarra de chuca del agua que pasamos el polvo allá. Dios mío, ¿cómo andas a favor?